Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Y que Dios proteger a nuestras tropas. Gracias, América. Have a good life. We will see you soon. Querido México, gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¿Cuál es la realidad? Pues es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información. Mediante estos mecanismos modernos extraen archivos. Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no?, de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero, al no ser que sea nacional, lo dudo, por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen. O no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido. ¿En qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. Pero los datos sobre su salud son ciertos o no. Sí, son ciertos, sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, y otros males, todos los que se mencionan ahí. ¿Por qué no pones a Chicoche? Es una canción porque Chicoche quería entrar al Ejército. Y lo cepillaron, porque según la canción tenía muchos padecimientos. A ver, ponla. Al Ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo, ni uno de los tres pasamos, por defectos nos falló. Federico por pies planos y Luis por asma bronquial, y a mí solo me encontraron una cruda realidad. En la sangre un 99% de alcohol, y un 92% también de colesterol, como mil quinientas, veinte piedras en cada riñón, y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. En la sangre un 99% de alcohol, y un 92% también de colesterol, como mil quinientas, veinte piedras en cada riñón, y unos tres o cuatro litros de agua en cada pulmón. No, porque estoy bien atendido. No, yo me refiero a un problema de seguridad en el Ejército, porque bueno, si los hackean, siendo una institución de seguridad nacional la más importante… Se aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información. Por eso son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. Pero pues es de dominio público todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto, y me llevaron al hospital y me recomendaron en un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Y ya fui al hospital y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, cuando uno va a ver a los médicos, pues se le hacen análisis de todo, y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión. Pero que no se las hizo tomar para un padecimiento. No, varios. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice ahí. Sí, dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos, o sea, no crean, presionan y uno se defiende. Pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermeras, enfermedades, es un síndrome, pero estoy muy bien. ¿Ya saben de parte de quién viene el saludo? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se sienta. Lo más delicado, pues es la hipertensión. Por eso, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, ejercicio y cuidar también los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, a veces, pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. O sea, si es un cardiólogo, pues lo que no quieren es que uno se muera del corazón, pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón, para que no le dé un infarto, pueda afectar otros órganos, y así actúa el especialista en riñón y así actúan todos. Entonces, hay que buscar ahí los equilibrios. Y ya terminando mi responsabilidad como presidente, que además voy a tener otro estilo de vida, voy a estar al nivel del mar, que eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión y ya no tantas presiones. Entonces, voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural, pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme.